Se nos pide determinar las sumas parciales. En el primer ejemplo, tenemos la suma de 6 de y es igual a 1 de 47. Observe como la fórmula que genera los términos de la suma siempre es igual a la constante 6. Entonces, si tuviéramos que expandir esto cuando sea igual a 1, tenemos 6, más cuando tengo 2, tenemos 6, más cuando tengo 3, tenemos 6, y así sucesivamente, todo el camino hasta que sea igual a 47, donde el término aún es 6. Observe como, en forma expandida, tendríamos la suma de 47 seises o la suma de 47 términos. Y debido a que estamos sumando 47 seises, podemos determinar esta suma parcial usando la multiplicación. La suma de 47 seises es igual a 6 veces 47, o 47 por 6, pero también podemos usar una de las fórmulas de suma que se muestran a la derecha. Mirando la primera fórmula, la suma de la constante c de y es igual a 1 a n es igual a c por n. Entonces, aplicando la fórmula, la constante c es igual a 6. Y debido a que el índice y va de 1 a 47, n es igual a 47, entonces aplicando la fórmula, la suma parcial es igual a c por n, que es 6 veces 47, lo que equivale a 282. Para el segundo ejemplo, tenemos la suma de 3 y de y es igual a 1 a 50. Expandamos esto. Cuando soy igual a 1, tenemos 3 veces 1, más cuando tengo 2, tenemos 3 veces 2, más cuando tengo 3, tenemos 3 veces 3. Y continuamos todo el camino hasta y es igual a 50. Cuando sea igual a 50, observe como tenemos 3 veces 50. Observe como en forma expandida aquí, tenemos la suma de 50 productos. Entonces, aunque podríamos hacer esto a mano, sería muy lento, así que usemos una de estas fórmulas de suma a la derecha. Mirando la segunda fórmula, tenemos la suma de y de y igual a 1 a n, que es igual a n veces la cantidad de n más 1, dividido por 2. Bueno, observe como aquí la fórmula es y, y nuestra fórmula es 3 y. Entonces, antes de aplicar la fórmula, necesitamos factorizar los 3. La suma o la suma de 3 y de y es igual a 1 a 50. Es igual a 3 veces la suma de y de y es igual a 1 a 50. Y ahora aplicando la fórmula, observe como n es igual a 50. Y por lo tanto, 3 veces esta suma parcial es igual a 3 veces n veces la cantidad n más 1 es 50. Multiplicado por la cantidad 50 más más 1, todo dividido por 2. Y ahora simplificando, 50 dividido entre 2 es igual a 25. Y por lo tanto esto se simplifica a 3 veces 25 veces 51. Que es igual a 3825. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.